¡Hola, mujercitas! ¿Cómo están, chicas? Les traigo el chisme, chismesón. Vamos a hablar otra vez de Mujeres con Bienestar, pero esta es otra información. Anteriormente les dejé un video para que lo vayan a checar de cuánto va a durar el programa de Mujeres con Bienestar, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a hablar de los mensajes que han estado recibiendo ustedes a sus teléfonos celulares, donde les están mandando un mensaje que las están citando en las sedes, donde les entregaron la tarjeta de Mujeres con Bienestar para una plática, ¿ok? Les voy a leer el mensaje que me hizo llegar una mujercita y que me la mandó y gracias, ¿ok? Este es el mensaje, aquí lo tengo y pues les voy a leer rápidamente, mujercitas. Dice, el programa de Mujeres con Bienestar el día de mañana, sábado 23 de noviembre, es una plática para la continuidad del programa de Mujeres con Bienestar. La cita es en el CEDIS, tal, 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 la citaron en el de Cuacalco, ¿ok? Posteriormente dice que se les invita a traer sus cuatro documentos básicos, ya saben cuáles son los básicos, ¿ok?, para los beneficios que tienen para ustedes, ¿vale? Es que es el actualizado dos copias, acta de enabcimiento dos copias, en buen estado, comprobante de domicilio igual, ambas dos copias de todo y un comprobante no mayor a tres meses, ¿ok? Este es el mensaje que les está llegando a muchas y andan preocupadas, dicen, ¿eso para qué es?, etcétera, etcétera. Este mensaje es para dar la finalización del programa de Mujeres con Bienestar. Aparte de eso, les van a una chica aquí, ya me comentó que ella asistió, que les hicieron una plática y aparte les están explicando del nuevo programa que hay de jóvenes del bienestar, que es una ayuda que te van a dar de seis mil pesos, posteriormente a personas que de 18, no recuerdo muy bien, a veintitantos años, a 29, algo así, que no hayan terminado la primaria y secundaria para que ustedes la puedan terminar y más aparte les van a dar el apoyo de seis mil pesos, ¿ok? Y les están explicando de ese nuevo programa y más aparte si necesitan sillas de ruedas y todas esas cuestiones. Por eso es que están pidiendo estos documentos, ¿ok, mujercitas? Pero ustedes, de todas maneras, pónganme aquí en los comentarios qué más les dijeron en esta plática, ¿vale? Para que no todas las demás podemos saber completo el chisme, chismezón, ¿ok? Muchas no les ha llegado nada, no sé si se los vayan a mandar a todas. Además, esto es un caos. Ya saben que este programa siempre ha sido un caos totalmente desde que está el broxi-broxi chafa que pues les quitan que los tres pesos, que los cuatro y etcétera, etcétera. Ya saben, lo mismo de siempre, mujercitas, ¿vale? Entonces, yo no me lo invento, por eso vayan a ver el video anterior donde yo saqué toda la información que nada más va a ser un año el apoyo de Mujeres con Bienestar. Entonces, estos mensajes que están recibiendo, si son verídicos, no son falsos y las están citando, obviamente, en un lugar seguro donde ustedes les dieron su tarjeta, ¿va? Entonces, cuenten con más detalle, mujercitas. Queremos saber bien el chisme de qué más les dijeron en esa plática, ¿vale? Pues ya nada más quería decirles esto. Compartan este video para que los demás sepan el chismezón y déjenme aquí en los comentarios qué más les dijeron, mujercitas, ¿vale? Para que sepamos. Ya no voy a hablar más. Ya saben que me encanta el chisme y andar aquí de chismosilla. Pero bueno, era todo lo que quería mencionarles, mujercitas. Recuerden que vayan a seguirme a mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. En Facebook casi no estoy activa, pero en el YouTube sí subo muchos videos, hasta consejos de belleza y muchas cosas más, mujercitas. Porque vean las pestañotas que tengo. Ya me crecieron las pestañas. Ya me desvié del tema, ¿verdad? Pero me crecieron con el serón de KG Beauty. Ya les había enseñado, yo no tenía pestañas, estaba pelona. Pero bueno, mujercitas, por eso les invito a que vayan a darse una vuelta a mi canal de YouTube. Y pues, eso quería mencionarles en cuestión de estos mensajes que han estado recibiendo, ¿vale? Así es que no se me asusten.